Justicia dio trámite a una solicitud para retirarle el derecho de antejuicio que planteó la Fiscalía de Delitos Electorales en contra de cinco magistrados titulares del Tribunal Supremo Electoral. Hay que recordar que cuatro magistrados titulares del TSE ya no gozan del derecho de antejuicio, pero es por otro caso. Todos estos casos se individualizan. El Ministerio Público recibió una denuncia de la Unidad Nacional de la Esperanza que argumenta que se cometieron irregularidades en la segunda vuelta, el 20 de agosto. Hablan de 164 actas de más. Hablan que el escrutinio se hizo de forma precipitada porque la ley electoral contempla que sea 45 minutos y solamente se hizo en 30 y que también en algún momento dado se utilizó un sistema distinto al TREP. La Corte Suprema de Justicia considera que en la demanda presentada por la Fiscalía de Delitos Electorales no hay cuestiones espurias, que sí amerita seguir su curso y la denuncia ya se envió al Congreso para que, por supuesto, siga su trámite. Ustedes ya más o menos lo van conociendo. Hemos pasado por estos procesos de retiro de derecho ante juicio en más de una ocasión y para analizar el tema nos acompañan aquí dos expertos. Uno es el doctor Carlos Fernández, quien es director del Centro Internacional para las Investigaciones en Derechos Humanos, y el otro es el licenciado Jorge Ceballos, quien es internacionalista, especialista en estrategia geopolítica y seguridad e integrante de analistas independientes de Guatemala. Y así, sí, estamos hablando en abril del dos mil veinticuatro de los comicios del dos mil veintitrés. Así que, Juan Carlos, podemos empezar a conversar con nuestros invitados. Como siempre, por estricto orden en cuanto al alfabeto, comienzo con el licenciado Ceballos, a quien me da un enorme gusto poderos saludar y recibirlo en este espacio de hora quince. Licenciado Ceballos, ¿estamos ante la presencia de un delito electoral o estamos ante la presencia de un mal perdedor? Buenas tardes. Buenas tardes, Juan Carlos, qué gusto saludarle, un gusto compartir con Beatriz y también con el licenciado Fernández. Bueno, yo quisiera creer que en abril del dos mil veinticuatro, como dice Beatriz, no estuviésemos hablando de estas cosas, sino de cosas realmente más necesarias para el país. Y solo hay que hacer la nota, porque muchas veces cuando uno habla de ciertos temas, en esta polarización que tenemos, sale rapidito, ay, es que está defendiendo a uno, no, es que está defendiendo al otro. No, yo creo que tenemos que ya dejar este discurso, tenemos que dejar de pegarnos a estas ideas de péndulo y realmente trabajar para que se haga lo que necesita el país. ¿Y por qué digo esto? Porque si hay cuestiones administrativas que hay que seguir, que se hagan por los procesos administrativos correspondientes. Pero aquí a veces hay una mezcla entre penal, entre que administrativo en que me dijo este partido, esta es la denuncia de un ciudadano anónimo, o sea, o la, o la, o la, en este caso la de de un partido político, que si vemos los argumentos, a simple vista no dan para mucho, o sea, que hay que hacerlo en cuarenta y cinco minutos, seis son treinta. Ese es uno de los argumentos, licenciados Ceballos, que se tardaron quince minutos menos en contar los votos. ¿Por qué no se presentó en su momento y se siguió el proceso administrativo correspondiente? O sea, lamentablemente estamos cayendo a seguir desgastando la credibilidad de las instituciones, seguir desgastando la credibilidad de los procesos, y lo peor es que el ciudadano se sigue cansando, y peor aún, que los políticos que tienen que enfrentar elecciones más o menos en tres años no están aprendiendo, quieren seguir haciendo las mismas prácticas y no escuchar realmente que el ciudadano está cansado de eso. Entonces, en resumen, creo que es una situación que debería de tomar otro sentido, que debería de llevarse por otra forma, pero como estamos acostumbrados a querer penalizar todo, seguirá el camino y veremos qué decisión se toma en el Congreso, porque al final va a ser una comisión elegida entre los ciento sesenta diputados que va a determinar si la evidencia hace que estos cinco magistrados, los cuatro de ellos ya no tienen antepucio por otro caso, pues la quinta magistrada también entra en esta en esta misma línea o no. Pues bien, doctor Fernández, ¿qué opina usted de estos argumentos que escribe la unidad el nacional, que suscribe, perdón, la unidad nacional de la esperanza y que la fiscalía de delitos electorales hace como propios actas que es de alguna manera son duplicadas, se dice así, ciento sesenta y cuatro hay que decirlo, y también esto de que se tardaron muy poco en contar los votos. ¿Qué nos dice de estos argumentos? Buenas tardes y bienvenido. Gracias Beatriz, gracias Juan Carlos, un saludo también al licenciado Jorge Ceballos. A mí me parece que seguimos metidos en una especie de laberinto jurídico en este país, no salimos de lo mismo. A mí me parece que estos argumentos a mi criterio son unos argumentos sin mayor peso, es decir, no haberse tardado cuarenta y cinco minutos, sino que treinta minutos en contar los votos y sea una de las razones para que establecer que hubo procesos de digamos ligados a fraude electoral, me parece que no es adecuado. Por otro lado, el hablar de que existen ciento sesenta y cuatro actas de más, digamos, tampoco creo yo que esto es es una situación inadecuada y porque yo creo que ya está probado que en este país dado el sistema electoral como está estructurado no puede haber fraude electoral, realmente no puede haber fraude electoral y realmente lo que sucedió y a mí me parece que fue una situación en contra de la ley es que hayan violado las cajas electorales y en ese sentido nada nos puede decir que precisamente en esa violación de las cajas electorales no hubo esa duplicación de la acta. Es decir, desde el momento en que se irrumpe la ley y que se viola lo más sagrado en la democracia de este país que son las cajas electorales que contienen realmente la voluntad popular y la información electoral yo creo que ahí da lugar a mucho debate y a mucha suspicación. Me parece realmente que estos no son argumentos para mí suficientemente de peso para establecer y lo contradictorio lo raro es que tres magistrados de la Suprema dan luz verde para que el Congreso de la República pueda conocer el antiguo. Yo creo que estamos a las víperas evidentemente del proceso del nombramiento por lo primero de las comisiones de postulación y luego por no haber la elección de los magistrados y creo que ese movimiento se debe hacer y por otro lado me parece que esto es una fortuna de uno y está haciendo que no se siga debatiendo el desastre en que se recibió el Estado guatemalquico por parte del actual gobierno es decir no se puede discutir los grandes problemas nacionales como lo es digamos la crisis del sistema de salud pública toda la crisis de educación la crisis de la seguridad pública es decir hay una cortina de humo porque seguimos empantanados digamos en este navegamento electoral licenciado Ceballos podemos vamos a